¡Gracias! ¡Esto es increíble! ¡Basta! ¡No tienes mona! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Basta ahí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡No lo pegamos con nada! ¡Pero por qué no lo vamos a hacer? ¡Ey! ¡No! ¡Pichi! ¡Pichi! ¡No! ¡Pichi! ¡Ahí está vos! ¡Ey! ¡Dejá la piedra, ¡eh! ¡Pichi! ¡Sacalo, para allá! ¡Sacalo! ¡Ey! ¡Jablo! ¿Tu hermano? ¿Dónde estaba la yuta, hermano?